Loutard, Loutard ¿Loutard? ¿Es el Loutard otra vez? Amiguito, ¿qué pasa? ¡Ey, yo sé! Loutard quiere ir contigo, Brooke ¡Nicca, sí! ¿Y tú qué dices, Nicole? Sí, por mí está bien Obviamente te quiere mucho, Brooke Vas a tener que cuidar de él ahora Pueden contar con eso Loutard, ¿quieres venir a viajar con nosotros? ¡Loutard!